todo, pero depende también si se puede. Bien, la provincia que lo... Esta parte no tiene ningún problema y está preparada para, si es necesario mañana y tarde, somos dos personas y dispuestas para poder allanar el camino para que pueda llevarse a buen puerto esto. Bueno. Bien. Sí, doctor. No tengo la suerte de tener acá un co-defensor y ser dos como es la querella, pero sí le pediría, no tengo problema que vengamos mañana y tarde, pero que sea de lunes a jueves, para que nos quede un día esta defensa para poder resolver las otras cuestiones. Bueno, ven que empezamos después con los peros. Bueno, pues vos sos dos. Bien. Yo estoy solo. Bueno. Sí le he dicho. El tribunal está pensando en que se resuelve en habilitar sábado y domingo, señores. Les voy avisando, ¿no? Veo la guardia, poco felicidad del personal de seguridad, ¿eh? Muy poca cara de felicidad. Y el personal nuestro, la verdad que no se queja de nada. Sí, no quiero mirar para mi costo derecho directamente. Tienen siempre la cara sonriente y de cuenta, pero si no hacemos cargo de qué pasa. Mi colega me dice que sería una semana continua mañana y tarde, luna y viernes. Bueno, ya vamos a ver, doctor. Ya vamos a ver, por favor. Le aseguro que conocemos más o menos cómo puede devenirse este alegato. Y conocemos también toda la temática del mes de diciembre de los abogados y conocemos todos los temitas colindantes que vienen con todo eso. Así que, bueno, vamos, como le digo, no lo vamos a decidir ya. Por ahora vamos a continuar con el cronograma establecido. No pierdamos más el tiempo. Y le demos la palabra al actor civil para que inicie la obligación. Sí quiero decir algo, que si se hubiese dado lo que en su momento se había prometido de parte de la corte respecto a la compensación de feria para el otro año, este problema no lo tendríamos. Así que este tribunal quiere dejar claro que hizo el mayor de los esfuerzos, pero tuvimos que hacer la compensación de la feria que teóricamente la promesa era para el año que viene. Eso sí quiero dejar en claro. Tiene razón, doctor, me había olvidado ese detallecito. No menor, doctor, y no fue menor porque como yo lo dije en su momento, los miembros del tribunal estaban dispuestos a perderla. Lo que no íbamos a permitir era que la pierdan nuestra. Doctor. Esperando que se termine este tema, con respecto a la incorporación que ha dispuesto el tribunal de la causa albaca, de lo que se remitió de la sala 1, pedir que se resuelva a ver si hace falta sacarle copias, o ya se la tiene por incorporada en original, para saber, digamos, qué actitud... No, creo que se hicieron copias, secretario. No, no está en original. Informe, por favor. Este cuerpo número 9 y lo que queda del cuerpo 10, los cuadernillos de prueba, no hay fotocopias de eso. El resto de la causa sí está. Ahora, hay plazo de devolución del original, ¿verdad? Entonces, ¿es así? Informe, secretario, por favor. Sí, se la ha pedido a la vista, doctor, por el plazo de 48 horas a la causa. Bien, el interesado coordine con el secretario para la sacada de copias, a fin de que el secretario después la certifique y sean esas las incorporadas al expediente, porque tenemos que devolver a los colegas de la sala 1 el expediente, que parece que lo están tramitando con prontitud. Muchas gracias. Bien. Muy bien, doctor Tejerizo, queda en uso la palabra. Les ruego a todos el debido silencio, respeto y respeto. Señor Presidente, gracias. Señor Presidente, señores Boscale, hemos señalado al configurar la acción civil, que determina el artículo 98 y concordante del Código Procesal Penal, que conforme a la copia certificada de sentencia que se adjuntó el 7 de noviembre del año 2014, perteneciente a los autos caraturados Levo Alberto Luis contra Soto Víctor César, sobre pérdida de la patria potestad, expediente 6649-14, que se ha designado tutor especial ad litem al señor Alberto Levo, en representación de su nieta, Leticia Victoria Levo, documento nacional de identidad 43.849-194, hija de Paulina Alejandra Levo. Y en tal carácter se concretó la demanda civil. Es decir, que la presentación de Alberto Levo lo efectuó en nombre y en representación de su nieta, Leticia Victoria Levo, conforme lo señalan las sentencias dictadas contra los imputados y demandadas civiles de fecha 28 del 12 del año 2017, deducida por Héctor Rubén Brito, 28 del 12 del año 2017, deducida por Eduardo Don Cardinela, 28 del 12 del año 2017, deducida por la demandada civil superior gobierno de la provincia, en la que todas ellas se tienen por válidas y consentidas de que su abuelo Alberto Levo incluía y participaba a favor de su nieta y menor de la Leticia Victoria Levo, a que por razones de brevedad me remito a los considerando en cada una de las sentencias. Aclaraciones previas. Conforme lo determina el artículo 411 del Código Procesal Penal, este memorial o conclusión final será delimitado exclusivamente a la responsabilidad civil. Que le caba a todos los imputados en la presente causa conforme a los dispuestos por el artículo 7, 98 y 110 del Digesto Penal mencionado. Vuestra Señoría, Vuestra Excelencia, ¿Qué artículo dijo? 7, 98 y 110 del Digesto Penal, del Código Procesal. ¿7, 98? 7, 98, artículo 7. Ah, 7, 98. 7, 98. Perdón si estoy... 7, 98, 110. Concordante del Digesto Procesal Penal. Ah, perdón. Quería que era 7, 98 y ya... No, no, no. ¿Perdón? Bien. Señores miembros del Tribunal, el requerimiento fiscal del 13 del 2 del año 2015 se ha imputado y determinado también las responsabilidades civiles con los siguientes delitos en primer lugar. La privación ilegítima de libertad seguida de homicidio, encubrimiento agravado, previsto en el artículo 142, 45.271, del cual resultó víctima por una de Alejandra Levos... Doctor, a ver un momentito, me están pidiendo la palabra aquí. Tratemos de no interrumpir, ¿no? Espero que sea por algo serio. Sí, es algo serio. Perdón, señor presidente. Y pide disculpas de más partes. El artículo 411, primer párrafo, infine, dice expresamente, no podrán leerse los memoriales del actor civil, excepto que estuviera ausente. Así es, señor presidente. A entender de esta defensa técnica, está leyendo el actor civil, señor presidente. Por lo cual, solicite expresamente, se recomiende al actor civil, sino nuevamente va a pedir la palabra a esta defensa técnica, que exponga sus alegatos, dando estricto cumplimiento con lo establecido en el artículo 411, el primer párrafo, infine, y el Código Cruzal Penal de Tucumán. La verdad que no. Así es, señor presidente. Estoy leyendo nada más exclusivamente los hechos imputados en el requerimiento fiscal del 13 del 2 del año 2015. Los puntos de los delitos establecidos puros y exclusivamente por el fiscal... Hasta ahí le voy a permitir... No voy a leer, señor presidente. Muy bien, doctor. ¿Satisfecho, doctor Morales? ...en el cual resultó víctima Paulina Alejandra Levo por el hecho ocurrido entre el 26 de febrero y el 11 de marzo del año 2006. Todos los delitos que están señalados en el requerimiento de elevación a juicio con cada uno de los imputados y precisados en el Código Penal se encuentran expresamente allí delimitados. Señor presidente, señores vocales, El día 26 de febrero del año 2006 los aquí imputados de una o de otra manera han tenido conocimiento sobre la desaparición y después el homicidio de Paulina Alejandra Levo. Ellos se encuentran determinados conforme a la prueba existente en auto. En especial, sobre todo para los funcionarios públicos y políticos, cuando el día 26 en la intersección de la calle Junín y Sarmiento se encontraron con Alberto Levo quien le comunicó y le precisó que ese día no había regresado a su hogar su hija Paulina Alejandra Levo y que tanto el imputado Sánchez como el imputado Dilela le determinaron que hiciera la denuncia en la unidad regional capital de la provincia de Tucumán la cual la misma se erradicó aproximadamente a las 20 y 30 horas. Esta denuncia policial que hizo Alberto Levo dio lugar también en una reunión entre Sánchez García y Lilela en la casa de este último a los fines de determinar el lugar las personas y los miembros de la institución policial que habrían de intervenir no sólo en la aparición sino también en los actos posteriores cuando el cuerpo fue hallado en la ruta 341. Existió una conducta y una connivencia conjunta, dolosa para terribles a la verdad. Lo que sucede es que los imputados no contemplaron dos circunstancias que el cuerpo no fue puesto depositado en la comisaría de la jurisdicción de Raco y en segundo lugar que el cuerpo no fue hallado después de un rastrillaje por la propia policía de Raco sino por los hermanos Goitea. El objeto del hallazgo de este cuerpo y la convivencia realizada por todos los imputados en el conocimiento del hecho salvo Gómez que tiene otra responsabilidad es que utilizaron la institución policial para realizar ascenso destino la creación de condiciones especiales para la búsqueda de Paulina la comisión de excesos comisarios con el objeto de determinar quién eran aquellos que habían causado el homicidio de Paulina con el sumo y único efecto de desviar, tapar y disimular la investigación que le correspondía a la institución policial y en especial también lo que le correspondía exclusivamente al funcionario político en virtud del organigrama que aquí se incluyó por parte de la propia defensa del imputado y que se ofreció como prueba en contestar a la demanda civil. No es menor que en el juicio de García ya se falsificaron los instrumentos que dan cuenta sobre el hallazgo del cuerpo y la intervención de personas no es menor la utilización de las instituciones de que forman parte del poder ejecutivo para debiar lo hecho no es menor todos los imputados incluidos Gómez cada uno de ellos cumplió una labor cada uno de ellos cumplió una actividad que estaba determinada justamente en la basión del juicio del 13 del 2 del año 2015 estos hechos jurídicos esta conducta son hechos voluntarios un humano ilícito realizado en los términos del 897-914 y concordante del código civil ejecutado a sabienda con la intención de dañar en el ejercicio de la función perjudicando el descubrimiento no solo al principio de la propia víctima sino después con los autores del homicidio tales hechos fueron realizados por todos ellos con discernimiento intención y libertad no hay contracción aquí a la conducta el único fin el único objeto que tuvieron los imputados es que nunca se descubra el autor del hecho conforme los términos del 1072-66-931 del código civil las actuaciones que realizaron fuera de Gómez el resto de los funcionarios tanto policiales como políticos fueron sufructuando y abusando los cargos que como funcionarios públicos la sociedad tucumana le encomendó todos los funcionarios públicos tienen la determinación y la especificación de preservar la vida y los bien y los derechos de todos los tucumanos señores miembros del tribunal no se pide ni se exige una seguridad personal para cada ciudadano como se nos dijo en la demanda civil sino que por lo menos para los que son funcionarios policiales que cumplan con el artículo 1 de la ley 3.656 que crea la institución policial y que se me permite dice lo siguiente la policía de la provincia de Tucumán es la institución que tiene a su cargo el mantenimiento del orden público la seguridad general y la paz social tiene función de seguridad y judicial y como están las atribuciones de las leyes de decretos y reglamentos que establecen para resguardar la vida los bienes y otros derechos a la población también actúan como auxiliar permanente de la administración de justicia desempeñan su función en todo el territorio de la provincia excepto en aquellos lugares exclusivamente a la jurisdicción militar federal u otras policías de seguridad señor presidente y señores vocales los que hemos escuchado en este acta de debate ¿dónde se encuentra la intención de esto encartar que en el carácter de funcionarios públicos políticos y policiales del artículo 77 del código penal y que por ende es aplicable el artículo 76 7 párrafo del código penal porque los mismos pertenecen a la administración pública en el ejercicio de sus funciones hayan incumplido los cargos con total irresponsabilidad en la forma que le ha fijado la constitución provincial para los políticos y la institución policial para los que son policías claramente el artículo 4 de nuestra constitución provincial lo hace responsable en el ejercicio de las funciones por el incumplimiento de los deberes que ellos tenían que cumplir de acuerdo a las leyes nos preguntamos de nuevo señor presidente y señores vocales por qué y a qué se debió que estos imputados que cumplían y desempeñaban el ejercicio de las funciones y los puestos más altos en la institución policial y en el poder ejecutivo provincial hayan consumido los delitos plasmados en el requerimiento de elevación a juicio del 13 del 12 del año 2015 excepto para Gómez reitero por qué y a quién han ocultado y siguen ocultando al autor del hecho por el cual le sacó la vida a Paulina Alejandra Levo por qué se sigue en esta audiencia de debate oral todavía de la misma postura hechos Luis Roberto Gómez en la contestación a la demanda civil al imputado Gómez se circuncribe pura y exclusivamente hasta el número 154-805-060 perteneciente a la víctima y el número 154-794-650 perteneciente a la familia Gómez es la relación existente entre ambos igualmente hace referencia en la contestación de la demanda civil que el número fijo 491-150-26 también perteneciente a la familia Gómez cuando alquilaba a los fines de reparar conforme se señaló en esta audiencia de debate televisores etcétera se comunicó con el teléfono de Paulina Levos no voy a reiterar el número se encuentra establecido dentro de esta audiencia de debate la línea de Paulina Levos era la 381-154-805-060 e-mail número 357-687-001-987-695 sin tal número 895-407-618-110 346-14-29 perteneciente a la empresa Movitar en el cual este teléfono recibió llamada con posterioridad tanto del número fijo como del número perteneciente al chip introducido en el teléfono de Paulina las llamadas fueron realizadas el 26 del 2 del año 2006 a horas 10 y 25 aproximadamente es decir después de la muerte de Paulina ante una consulta la Asteresco 100 por un saldo y que fue tomada por la antena si me permite señor presidente GTC-012C ubicada en la avenida Independencia número 1213 de esta ciudad capital y que se encuentra agredada a foja 7784 barra 7797 del cuerpo 39 también el día 26 de febrero ahora 2042 se colocó un chip en el celular de Paulina correspondiente al abonado 154 794 657 cuya línea pertenece exclusivamente al imputado Gómez se dijo y se determinó que el chip o la línea 154 794 657 pertenece al Chávez persona inexistente el documento de identidad también inexistente se acreditó que ese documento de identidad pertenece a una persona de sexo femenino de la ciudad de Entre Ríos señor presidente señores vocales la comisión nacional de comunicaciones expresa foja 1026 del cuerpo número 52 lo siguiente no se tiene conocimiento de la posibilidad que existan dos terminales con iguales números de línea ambos pueden ser utilizados simultáneamente lo que equivale a señalar que Gómez sí tenía el teléfono de Paulina y que cuando fue solicitado por el fiscal el mismo fue entregado que es el teléfono marca Motorola refuerza también esta tesitura el informe dado también por la Comisión Nacional de Comunicaciones donde afoja 10215 en el cuerpo número 52 dice si bien se tiene conocimiento de la factibilidad de realizar clonaciones de tarjetas SIM se desconoce el mecanismo y la tecnología necesaria para realizarla por lo que la factibilidad es de tarjeta y no de línea como perdón por lo que la factibilidad es de tarjeta no así de líneas ¿qué fojas dijo que estaba eso? 10215 en el cuerpo 52 es decir estas informaciones que nos da la Comisión Nacional de Comunicaciones que impide alegar la manipulación duplicación y clonación de líneas no me tenía el teléfono de Paulina después de su desaparición la calidad del informe dado por la Comisión Nacional de Comunicaciones no fue cuestionada ni en su idoneidad ni en su incapacidad los términos del 353 del Dijesto Civil Comercial Común de Aplicación Supletoria por el cual fueron traídos como prueba no fueron cuestionadas ni en la falsedad ni en la existencia de lo informado por el Ente Nacional lo que conlleve solicitamos señor presidente y a los demás miembros y vocales de este tribunal que al momento de dictarse sentencia en los términos del 1265 y inciso cuarto del Código Procesal Civil de Aplicación Supletoria se tenga en cuenta que Gómez sí tenía el teléfono de Paulina Leo al momento de su desaparición en el Derecho Civil y en el Código Procesal Civil es esencial probar la carga probatoria es cierto que aplicamos de manera supletoria en esta audiencia penal pero el 302 del Código Procesal Penal sigue vigente señor presidente señores vocal el dinamismo de la carga probatoria que fue puesta en esta audiencia de debate con la defensa del doctor Dilela hace referencia por el 302 y el 302 establece que la carga de demostrar la inexistencia de lo hecho dentro del Derecho Procesal Civil está a cargo exclusivamente de aquel que lo niega y eso no fue de virtual perdón doctor el artículo 302 de qué código dice que el Código Procesal Civil de aplicación supletoria no no civil dije doctor civil de aplicación supletoria no dijo penal respecto del 302 yo también había escucho penal pero también va a el 302 del Procesal Civil dije de aplicación supletoria no importa no está leyendo doctor está leyendo siendo perente responsable Gómez del artículo 1076 1073 y concordante del Código Civil con respecto a los daños que también es responsable Gómez por el hecho causado y que se encuentran dentro de las disposiciones del 1077 al 81 que fueron precisados en la prueba tanto contables como psicológica va a ser analizada conjuntamente con todo el resto de los demás imputados no obstante ello a Gómez le es aplicable el 1081 del Código Civil que hace pesar la obligación de reparar el daño de manera solidaria entre los autores cómics y consejeros y entre esa disposición se encuentra responsabilidad civil de los imputados Sánchez Nicolás Barrera Eduardo Dilela Hugo Ubaldino Rodríguez y Héctor Rubén Rito la calificación penal de cada uno de ellos está en el requerimiento de elevación a juicio del 13 del 2 del año 2015 no voy a reiterar si doctor si doctor no fue notificado a su civil no tiene su civil por eso me parece raro que lo mencione el actor civil aquí en la en la conlegato motivación civil Rodríguez perdón doctor tiene razón lo copié de todas formas usted lo podía hacer en su está bien tiene razón doctor tiene razón tratemos de no interrumpir por ahí tiene razón doctor le retracto tiene razón avance doctor tejerizo y tratemos de no interrumpir las correcciones cuando le toque a cada uno dice tal cosa miren a mi cliente y listo no cabe la menor duda que estamos en presencia de personas que tienen años en la institución policial como en el poder ejecutivo provincial ya sea como secretario de seguridad como jefe subjefe jefe de unidad regional etc es decir se trata de personas que ejercían y desempeñaban función el 26 de febrero del año 2006 y que siendo estas personas tenían sobre todo los funcionarios policiales la escala jerárquica del artículo 32 de la ley 3.656 o bien el funcionario político que es el imputado Dilela que fue designado por el gobernador de la provincia en los términos del artículo 102 concordante de nuestra constitución provincial es decir nos encontramos en presencia de personas que tenían una plena capacidad y jerarquía en el ejercicio de las funciones y por lo tanto en virtud de esa jerarquía y de esas funciones que tenían es cuando mayor es el deber de conducirse en el ejercicio de tal función porque en ese ejercicio de tal función es mayor el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de los hechos porque cualquier daño y omisión que se produzca en ese obrar los responsables son no solo de manera de las consecuencias inmediatas sino de la mediata y de la remota conforme lo establece el 902 al 6 del código civil a partir del 26 de febrero del año 2006 cuando Alberto Levo se comunica y se encuentra circunstancialmente en la calle Junín y Sarmiento con estas personas que iban en la camioneta en el cual se encontraba Sánchez y Dilela y que le hace el comentario sobre la desaparición de su hija y donde le determinan que vaya y haga la denuncia respectiva en la unidad regional capital comenzaron una serie de justificaciones si me permiten en cada una de estas declaraciones que se realizó por cada uno de los imputados y de los testigos que se presentaron se utilizaron ciertos términos que me permite señor presidente si usted me permite leerlo me ordenaron era anteriormente mi jefe y le tenía confianza efectuó una patriada el cuerpo se encuentra listo para ser levantado efectuamos rastrillaje en la zona de Raco y en toda la provincia la función era únicamente administrativa y no operativa se creó un comité especial para averiguar él o a los autores del hecho se trataba de la hija de un funcionario del poder ejecutivo que motivó que el gobernador y su gabinete en pleno dieran primordial prioridad todo lo relacionado con la investigación para el descubrimiento de los sucesos estas expresiones fueron utilizadas por los imputados y ciertos testigos en esta audiencia de debate oral y así también al contestarse las demandas civiles señor presidente como vamos a acreditar lo único que se vio de todas estas expresiones fue una mendacidad rayana hacia la víctima Paulina Alejandra Levo su hija Leticia Verónica Levo su padre y abuelo Alberto Levo la familia Levo y en especial la propia víctima porque volvió a ser victimizada en este en esta audiencia con todas las limitaciones que puso a cada uno de los presentes de este tribunal para que no se viole justamente esa disposición legal establecida constitucionalmente los funcionarios tanto policiales como políticos realizaron la actividad en el ejercicio de su función en la forma que lo establece el artículo cuarto en nuestra constitución provincial declaración de Sánchez Barrera siendo el día del clásico entre atlético Tucumán y San Martín el imputado Barrera nos dice perdón el imputado Sánchez nos dice después de un supuesto barrido consistente en el acompañamiento de retirada y de concentración del público existente en el evento deportivo eso se llama barrido se paró en calle Junín y Sarmiento Alberto Levo conforme a los hechos que ya hemos manifestado la pregunta es ¿por qué Sánchez conjuntamente con los oficiales que supuestamente estaban destinados también al operativo de seguridad claramente nos dice los oficiales superiores directamente afectados afectados al operativo deportivo contradice justamente la orden que le da exclusivamente a Nieto la barrera que nos enseñó acá y nos vio que era la única persona capacitada para el control operativo delegado por el jefe de policía a los fines de controlar el partido tanto el barrido como cualquier otro tipo de demanda que se hubieran o se podrían producir pregunto señor presidente señores vocales ¿por qué dos órdenes? ¿por qué Sánchez conjuntamente con esos oficiales superiores directamente afectados y por el otro lado Nicolás Barrera también va a realizar el mismo operativo ¿por qué dos órdenes? en una de las declaraciones ampliatorias que realizó el imputado Sánchez puso como ejemplo este hecho de la delegación operativa en cabeza de barrera si estaba en cabeza de barrera ¿a qué va él? ¿a qué van esos oficiales superiores que vinieron y declararon acá? la verdad la verdad que fueron al partido y sufructuando las calidades de funcionarios policiales y el móvil policial cuando no era necesario la presencia de esos oficiales superiores ni en la cooperación ni en la colaboración en los términos del artículo 2 de la ley 3.656 porque las funciones se encontraban en cabeza de barrera conforme al artículo 31 inciso 3 de la ley 3.656 ¿es una irregularidad? ¿se no quieren hacer ver como una irregularidad? no es una constante la manera de actuar señor presidente es una constante duplicar órdenes duplicar comisiones duplicar ascenso duplicar elementos es una constante esa constante de señalarnos aquí sobre la existencia de dos órdenes o de la capacidad operativa o de la realización también fue dada por cada uno de las declaraciones de los imputados en especial de los funcionarios ya sea Sánchez ya sea Barrera como del resto de los oficiales que vinieron acá a hablarnos sobre rastrillaje sobre secuestro de automóviles idéntico parecido donde había ascendido Paulina Levos sin embargo las declaraciones testimoniales de Lucas Alberto Lea Jorge Roberto Busto José Santo López Roque Alfredo López Hugo López Alberto Mercedes Nieva Agüero Raúl Guillermo José Antonio Torres Alberto Mercedes Nieva todo ello perteneciente a la dirección provincial de Vialidad han precisado y han detallado que en la ruta 341 no sólo no hubieron rastrillaje sino ningún control policial con respecto a la búsqueda de dicho auto parecido al que ascendió Paulina Alejandra Levos más aún no dijeron que tampoco sintieron olor de la misma manera las declaraciones testimoniales de Hugo Alberto Santillán Diego Hernán Ibáñez y Raúl Esteban Sanagua que pertenecen a la policía Vial expresaron de manera distinta en cada una de sus declaraciones nunca recibieron orden para buscar a Paulina Levo nunca recibieron comunicación sobre la búsqueda de un vehículo parecido al descrito en que subió Paulina Levo que la repartición no existía fotografía para buscar a Paulina Levo que la repartición no existía ningún identiquí para buscar al presunto autor o asesino de Paulina Levo estas manifestaciones efectuadas por estos testigos contradicen exclusivamente el informe de la dirección general de investigaciones de fecha 2 de marzo del año 2006 agregado como prueba por el imputado Dilela al contestar la demanda civil esa información que es lo que nos decía control de remises control de la de la vía pública de vehículos en general que reúnan la característica del automóvil que subió Paulina colaboración de todas las unidades regionales a la búsqueda de Paulina firmado por Julio López ¿se cumplió? ¿se hizo? ¿se tergiversa la verdad? ¿se quiere hacer parecer como verdadero lo que es totalmente falso? Esto conlleva precisar señor presidente y señores vocales que nunca existió un rastrillaje nunca existió la búsqueda de un vehículo similar a lo de Paulina nunca se cumplió la disposición exclusivamente de lo que dice López y que adjunta el imputado Dilela nunca nunca existió eso y nunca existió porque el personal superior en los términos del artículo 27 que se encuentra toda la cúpula de la ley 3656 que supuestamente había ordenado realizar todo esto ignoraban justamente lo que formaban el personal subalterno del artículo 28 de la misma ley porque no sabían ni tenían orden de ninguna de este tipo que se hace referencia acá que no era la principal prioridad del gobernador y de todo su gabinete centrarse en la búsqueda de Paulina en su primer en su primer momento y se lo asesino después ¿por qué nos mienten? no cabe duda es la aplicación del 931 de los delitos dolosos del código civil no cabe duda esta segunda orden es así sucesivamente que se daba no se cumplía o la creación de comisión creación de comisión especial compuesta por máximos comisarios para realizar las investigaciones respectivas sin embargo en el año en el año 2006 en la dirección general de investigaciones existía una unidad especial llamada seguridad personal unidad especial dispuesta por la ley 3656 no la creación de las comisiones que se hacía que justamente se encargaba de la investigación de estos delitos al decir del imputado Salsi que por eso lo llama Ferreira el día 11 de marzo y volvemos de nuevo a preguntar si hay una unidad especial para crear y para averiguar estos tipos de delitos para qué hago un acto administrativo para determinar el nacimiento o la perfección de esta comisión especial de comisarios para qué porque dos funciones porque dos órdenes reitero señor presidente y señores vocales reitero nunca existió buscar a Paulina nunca existió una orden los que formaban parte de la escala jerárquica de la institución policial en los términos del artículo 27 decían una cosa y nos dijeron acá todos sin embargo los que formaban parte de la institución policial de la escala de subalternos en los términos del artículo 28 no sabían absolutamente nada ¿quién buscaban? no hay duda que los subalternos son los únicos que pueden ejecutar las órdenes que le da el superior si no son inexistentes no existió nunca señor presidente no existió nunca señor vocales la orden ni alguna solamente existían informaciones dadas nada más con el objeto de hacer aparecer lo que aparentemente era una pulseada de Alberto Ledo en contra del poder ejecutivo provincial es cierto era la principal prioridad del poder ejecutivo ver con Paulina Ledo es cierto pero ¿por qué era cierto? porque todos los martes Alberto Ledo recorría la plaza independencia porque el periodismo le dio la vigencia a este hecho por eso era importante cada uno de los imputados acá en especial el jefe y el subjefe nos dijeron acá de manera contundente y continua íbamos a los delitos o a los hechos perdón que eran trascendentes a mí la bioquímica este hecho la trascendencia no está dada por el hecho señor presidente por la muerte la trascendencia está dada por el periodismo discriminaba la muerte lo que era trascendente y lo que no era por eso le pido al periodismo estén presentes en todos los hechos si no la institución policial no investiga nada día 11 y 12 de marzo del año 2006 en adelante antes una aclaración previa ese día 26 de febrero del año 2006 en donde supuestamente existía una reunión social en el club veraniente de racco a la cual había sido invitado dilela a la cual había sido invitado Sánchez por dilela a los efectos de una fiesta festiva del carnaval esto también tiene existencia el testimonio de graciela del valle de baracamonte como policía de racco dice que la fiesta de carnaval solo día viernes y sábado el testigo traído por el imputado dilela el doctor alonso o más dudado el testimonio del doctor alonso nos dijo que los días de carnaval las fiestas son los días viernes y sábado en el libro de novedades de la policía del racco que se presentó como prueba instrumental y documental por la querella y que se le dio a leer en esta audiencia a bracamonte claramente dice que Sánchez fue a la casa de dilela es que no existe ninguna vinculación de tipo frío que no quieren decir acá o que no hace sentir en la contestación de la demanda civil o como se dijo acá en la declaración por parte de Sánchez ni menos aún de barrera por una tirantela de designación como subjefe de policía entre él Sánchez y entre él y dilela no existe eso y tan subjetivo que nunca en la audiencia de debate se determinó cuál supuestamente hubiese sido esa contradicción no hay día 11 12 de marzo del año 2006 señor presidente no es casualidad donde se dejó el cuerpo no es casualidad no es casualidad donde se depositó el cuerpo el cuerpo fue depositado en la ruta 341 así nos ha dicho exclusivamente en este debate oral no sólo gendarmería sino cada uno de los oficiales de gendarmería que prestaron declaración acá el informe de gendarmería es ofrecido como prueba instrumentada por la querella señor presidente gendarmería como los oficiales que prestaron declaración acá nos dicen y nos dijeron es improbable que entre el 26 de febrero del año 2006 al 11 de marzo del año 2006 el cuerpo se encuentre ahí imposible los trabajadores de la dirección provincial de vialidad aquí señalado precedentemente que realizaban el desnalezamiento los días lunes a jueves yendo y viniendo ya sea de tapia a raco de raco a tapia como quieran tomarlo no sólo que no había en rastrilla sino que nunca sintieron olor le hemos preguntado cómo se hace el desmadres a mí a machete a la par exclusivamente donde circula la persona ellos estaban supuestamente al lado donde se encontraba el cuerpo y nunca se lo vieron y sintieron olor por qué aparece el cuerpo del raco en la ruta 341 porque hubo una llamada previo del operador de la regional norte aproximadamente cinco días antes le decía a la comisaría del raco según le insinina que ya lo expresó exclusivamente y lo mismo que se apura el mismo comisario garcía acá cuando presta declaración si había tenido conocimiento la llamada dice que sí que existió esa llamada y esa llamada consistía si el cuerpo había aparecido en la ruta 341 que va a raco cuál es el problema señor presidente si aparece el cuerpo de la ruta 341 lo que sucede es que no aparece en el kilómetro que tendría que haber intervenido García en el hecho hasta hablése en el kilómetro 2.8 es decir en la comisaría de Vipo todos reconocen que la jurisdicción territorial no era de García el propio García ya apura Rodríguez que ya lo va a decir la querella cuando comience a alegar también con respecto a la firma del acta el propio Sánchez dice que él se entera una vez efectuada la reconstrucción por Gendarmería el propio García perdón el propio Barrera cuando el 11 de marzo del año 2006 le dice a García el cuerpo lo encontró vos y tu gente así se hicieron las actas pero sobre todo señor presidente por la declaración efectuada acá por el comisario Brito el 29 de noviembre del año 2018 donde expresamente señal a mí se me presentó todo mojado el comisario Roja de la comisaría de Vipo y me dijo que las jurisdicciones de él el fiscal disponga que sea Roja que haga las actuaciones ¿sabían o no sabían? claro que sabían señor presidente usted en especial miles de veces le preguntó a todos los jefes jefes de policía oficiales superiores en esta audiencia de debate si el fiscal debía conocer la jurisdicción territorial de la comisaría todos de una u otra manera o no contestaron o no podían responder la verdad señor presidente que el fiscal nunca debió ni sabe ni puede conocer ningún fiscal de la provincia de las jurisdicciones territoriales el tercer párrafo del artículo cuarto de la ley 3.656 nos dice así las divisiones administrativas que para el mejor desempeño de las funciones policiales serán determinadas por esta ley decritos y reglamentos policiales y serán nuevamente de orden interno si es de orden interno señor presidente como dice la normativa ¿desde cuándo el orden interno no se ve los ficales? es cierto que el primer párrafo del artículo cuarto como aquí se señaló en su momento de la ley 3.656 dice que la policía debe actuar de manera inmediata si dice pero dice dentro de los límites como dice la última parte del párrafo del artículo cuarto no como cualquiera que venga y utilice la jurisdicción porque los señales de forma expresa la jurisdicción territorial el artículo 5 y el 6 de la ley 3.656 si el artículo cuarto último párrafo hace referencia al orden interno no hay la menor duda que el orden interno tiene que ser conocido por todos los policías máximo por los que son jefes refuerza esta tesitura del conocimiento de la jurisdicción territorial también la declaración de Belito del 29 de noviembre de este año cuando dice aparentemente la tozude de no cambiar la jurisdicción puede ser que haya copiado mal puede referirse a Hugo Sánchez quien no quería cambiar la jurisdicción territorial a pesar de encontrarse el comisario de BIPO ¿Sánchez sabía o no? ¿Cómo podemos interpretar esta manifestación en la declaración que hizo Belito? ¿Le comunicó o no a Sánchez? ¿Le dijo en ese momento que la jurisdicción era exclusivamente de BIPO y no de García? ¿Se han reconocido el día 11 y 12 de marzo del año 2006 que la jurisdicción no era de Raco que no le correspondía a García que García no tenía que documentar ni menos firmar ni hacer lo memorando estos hechos se encuentran acreditados en el juicio García expediente 1162 del año 2006 y en especial en la sentencia de fecha 18 del 12 del año 2013 ofrecida como prueba instrumental e informativa por Estación Civil? Sí es cierto que lo que la fuerza policial o un agente debe actuar de manera inmediata cuando hay un delito es cierto señor presidente es cierto el decreto 1469 lo dice que aquí fue señalado y citado es cierto ahora dentro de ciertos límites no como quieren no como nos quieren hacer entender acá el artículo 5 de la ley 3.656 dice lo normalo por el artículo anterior es el artículo 4 que hace referencia a la jurisdicción territorial que de conocimiento interno será aplicable cuando se tiene las siguientes circunstancias primero que el procedimiento se realice de modo excepcional en cumplimiento de orden proveniente de autoridad competente para impartir la razón de su cargo dos que no hubiera en el momento y lugar de la intervención otros funcionarios competentes para actuar en condiciones de hacerlo tres que el personal interviniente por razones de número u otras circunstancias no satisfaga la necesidad de procedimiento en tales casos se actuará en colaboración inmediata o a la circunstancia razonablemente indicadora de la intervención necesaria Prito acá nos dijo que Rojas se le presentó el día 11 de marzo todo mojado que el hecho le pertenecía a la comisaría de Vipo en donde se encuentra la excepcionalidad que está estableciendo el artículo 5 de la ley 3656 para que pueda intervenir García más aún Sánchez le ordena a Brito cuando le dice te vas a tener que quedar a documentar lo dije pero estaba Ferreira quien estaba a cargo de la investigación con López y él me dice ayuda a documentar y no me da más explicación y después en esta audiencia lo dijo Brito quedate y dale una mano por García señor presidente señores vocales no existe ninguna excepción para la actuación de García en los términos del artículo 5 no existe la única manera de actuar es porque existía orden de autoridad competente en los términos del inciso 1 por eso García actúa la limitación de la jurisdicción señor presidente es tan precisa en la ley que como dije al principio cualquiera debe actuar de manera inmediata es cierto ahora el decreto reglamentario 1469 aquí citado entre los artículos 27 y 28 hace referencia a la jurisdicción inmediata de la gente para cumplir las tareas que le sean especificadas en el momento de un hecho delictuoso pero que nos dice el artículo 28 si existe duda en la jurisdicción también debe cumplirla pero comunicando esta circunstancia a la superioridad a los fines que correspondan ya comunicó García que duda tenía que duda tenía los funcionarios que García no podía actuar salvo ahora que nos quieran decir que la superioridad es el fiscal y ahí ya estamos locos y por qué la superioridad no es el fiscal y por qué el fiscal no conoce las jurisdicciones territoriales y por qué el fiscal no conoce el orden interno porque la propia legislación policial en su artículo 6 dispone lo siguiente el acto efectuado por un empleado que no tuviera competencia en el lugar del procedimiento siempre que estuviese facultado para realizarlo y reúna los demás requisitos exigidos por esta ley serán válidos para todos sus efectos lo expuesto no excluirá la sanción disciplinaria que pudiera corresponderle cuando el interviniente hubiera violado el orden interno según ofrece el artículo 6 de la ley 3.656 y su modificatoria señor presidente el día 11 y 12 de marzo se encontraba todo el personal jerárquico que determina el artículo 27 de la ley 3.656 se encontraba el jefe el subjefe el jefe de la unidad regional norte y los demás jefes que vinieron intervinieron supuestamente en el hecho ¿quién sancionó a García? por la extensión de la jurisdicción territorial nadie más aún a ese a ese lo hacen bien en el año 2006 y 2010 más aún el personal jerárquico sabía no sólo que no era la jurisdicción territorial sino que también supo que García no podía ni intervenir ni documentar etcétera el acta conforme a las declaraciones y al careo realizado entre Brito y García en un momento Brito le dice vení yo la hice al acta la hice conforme vos me dijiste ¿por qué no leen el memorándum? porque el acta estaba hecho de acuerdo como el jefe le había dicho a Brito y como el subjefe le había dicho a Barrera y como el subjefe de Barrera le había dicho a García perdón por eso lo leyeron estaba hecho tal cual como ellos estaban diciendo como ellos lo expresaron es cierto aquí vinieron el jefe de policía oficiales etcétera a decir que ellos no pueden leer los memorándum por la cantidad que hay es lo mismo que me digan ustedes señores jueces que no pueden leer los expedientes dictan la sentencia y le tienen que sacar al secretario relator por la cantidad que hay esto es inadmisible están prestando servicio a las personas que vinieron aquí a declarar lo mismo le hizo el actor jefe de policía no leo si no le que se vaya por eso está así la seguridad si no puedo cumplir las funciones el pueblo es exclusivamente que el fiscal que forma parte del fiscal el fiscal este no el fiscal penal el fiscal del poder ejecutivo el fiscal del poder ejecutivo le dice inmediatamente los sumarios para que aquellos jefes y aquellos personal superior que vino y leyó las recomendaciones de los memorándum de voto devuelvan la plata y si el actor jefe de policía no puede leer que se vaya a la casa que venga alguien que tenga 24 horas sánchez dio la orden si dio la orden señor presidente el día 11 de marzo ¿por qué dio la orden? el artículo 30 de la ley 3.656 dice de manera expresa señor presidente señores vocal al jefe de policía le corresponderá conducir operativa y administrativamente la institución y ejercerá su representación ante otras autoridades es el artículo 30 ¿por qué nos dijeron acá diciendo que no tiene facultad operativa Sánchez? ¿en base a qué? no entiendo el 30 el 4, 5 y 6 de la ley 3.656 aquí mencionado da toda la responsabilidad en cabeza del cuerpo jerárquico que participó el día 11 y 12 de marzo del año 2006 en el hecho que se encontró Paulina Ley tampoco puede eximirse de responsabilidad el subjefe Nicolás Barret tampoco él conocía la jurisdicción sabía lo que se estaba haciendo ¿por qué? porque el artículo 20 de la misma ley dice la policía de la provincia no podrá ser utilizada por ninguna finalidad política o partidaria ni aplicada a funciones que no estén establecidas en esta ley las órdenes directivas que se dicten contraviniendo tal prohibición impondrán la exención de obediencia es decir que si el superior jerárquico viola la ley no está obligado a obedicerle no hay obediencia de vida no existe por ende las autoridades del cuerpo jerárquico autorizaron y avalaron que sea García que a quien no le correspondía la jurisdicción territorial realizara confeccionara e hiciera no sólo las actas que después se declararon falsas sino también los memorandos de esto tampoco se puede eximir Dilela Dilela concurría habitualmente nos dijo acá a Raco dejaba su camioneta en la comisaría de García para que García los lleve a su casa sabía hasta dónde él iba y terminaba el límite territorial yo pregunto ¿por qué él teniendo la función de funcionario público no efectuó ningún tipo de acto no señaló ningún tipo de acto si se estaba violando la ley o no tampoco la constitución provincial establece la obediencia debida señor presidente el artículo 105 lo hace responsable a todos los funcionarios nos guste o no nos guste no existe eso doctor tejerizo acá me piden si podemos parar dos minutos de cala técnico si usted puede cortar acá si si no indique no dos minutos de cada técnica por favor que sea dos minutos doctor que voy a formular una petición a favor de mi defendido doctor ahora no podemos interrumpir el alegato del del actor civil no pero eso mismo como ahora se fijó el cuarto intermedio pero el cuarto intermedio es una simple escala técnica pedida acá por el doctor morfil los alegatos no se interrumpe el doctor va a tener que esperar cuando termine el alegato cuando termine el alegato bueno gracias usted no va a querer que le interrumpan el suyo no 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 Gracias. 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 Adelante, doctor, reabrimos la audiencia en la causa Gallardo. Continúa en la palabra para sus conclusiones finales el actor civil. Sí, señor presidente. Señor presidente, señores vocales, esta manera de actuar de los funcionarios policiales violando las disposiciones legales que la propia ley de la institución policial le determinaba, también se encuentra dado en el ascenso de García, efectuado en el año 2006 y 2010, señor presidente. Cuando se cambia en el lapso de 7 meses un sumario administrativo por información sumaria. Se trastocan los artículos 93 y 94 de la ley 3.823, se los cambian. Se quieren hacer que tienen prevalencia los 2.23 y 2.25 del reglamento. ¿Qué artículo dice que se cambia? 93 y 94 de la ley 3.823, señor vocal. Gracias. Al trastocan los cambian la aplicación y la determinación del 2.23 y 2.25 del decreto reglamentario, ya he leído varias veces acá. Y la causa García en el expediente 11.602.2006, ofrecida por prueba por esta parte, por esta acción civil, ya sea instrumental, informativa, ahí en la sentencia, ya hacía referencia al tribunal que un decreto no puede modificar una ley. En eso, considerando, ya hablaba exclusivamente sobre la supremacía de la ley, sobre el decreto. Sin embargo, acá nos quieren hacer dar a entender que previamente es el decreto sobre la ley. Cambiaron el sumario administrativo de un hecho ilícito de García a una información sumaria a los efectos de que cumplidos los años, García se acoja al artículo 99, inciso 1 de la ley 3.823. Los promocionaron por antigüedad calificada. ¿Artículo 99, inciso 1 de qué ley, doctor? 3.823, señor vocal. Los promocionaron por antigüedad calificada. Por eso no son irregularidades como comenzamos al principio de estas conclusiones finales del partido, del descubrimiento del cuerpo, de dónde se pone el cuerpo. Es una constante violación a las disposiciones legales. Es continua. Más aún se lo ascendió a García, a pesar de que García nunca fue sancionado por el artículo 6 de la ley 3.656, que establece la sanción por haber invadido o extendido una jurisdicción territorial que no estaba habilitado. Puedo preguntar, señor Presidente, señores vocales, ¿por qué? ¿Por qué hay que violar la ley? Más aún, Brito, en su declaración del 29 de noviembre del año 2018, como Mora lo ha afirmado, cuando nos dice, sin embargo a García lo premiaron. Ya conocían que éste había mentido. Sánchez en el carácter de jefe de policía tenía la facultad de ir al gobernador y decirle que García en el año 2006 no podía ascender. Nunca se debe aplicar el 143, estoy diciendo lo que él expresaba, Nunca vi que un sumario administrativo se transforme en información sumaria. Jamás puede ser García beneficiado por el 223 por un hecho ilícito. ¿Cómo el jefe me puede sacar, haciendo referencia a la unidad regional norte, el autoritario, en la misma manera de aplicar el 223 con García? ¿Qué son este tipo de conductas? Es la asunción de la autoridad más allá de lo que dice la norma. No hay explicación alguna. Señor Presidente, señores Bocali, estas omisiones, estas contradicciones en la aplicación de la norma, sobre todo por parte de Sánchez y Enrique Barrera, no son una irregularidad, no son una imprudencia en el ejercicio de la función. Son un cabal incumplimiento del servicio de seguridad que tienen que haber prestado. Son responsables de esa falta de servicio, como lo señala el artículo cuarto de nuestra Constitución Provincial. y por supuesto el 1112 del Código Civil, por los hechos dolosos que han terribusos de la estadía. Quisieron aparecer verdaderos cosas que eran totalmente falsas, por eso es aplicable el 931 del Código Civil. Sin perjuicio de eso, las ampliaciones o no, con cada uno de los delitos, habré de adherirme a lo que determina en su momento los alegatos y conclusiones finales, tanto de las querellas como el fiscal de Cámara. Eduardo Dilela. La intervención de este funcionario político desde el día 26 de febrero del año 2006, reitero, será detallada por la parte querellante y el fiscal de Cámara. Dilela estaba presente el día 11 de marzo del año 2006 en el lugar donde se encontró Paulina. Emitió órdenes. Les quiso dar órdenes al fiscal. Les dio órdenes al resto de las policías existentes que se encontraban en Racco. Esa órdenes se encuentra dada en el ascenso de García en el año 2006-2010, en el nombramiento de la comisión de estos excesos comisarios, en el pleno conocimiento de los actos administrativos de la asunción, tanto de Sánchez de Barrera, violando la ley 4.357, señor presidente. 4.357. ¿Cómo concurre Dilela? Dilela concurre y hace referencia acá en su declaración a una dispuesta orden de un superior que en ese momento era el ex ministro Pablo Bahillo. Bahillo lo negó. En los careos cada uno se mantuvo en su dicho. Bahillo fue competente y asertivo de la misma manera que fue con el expediente número 11.602 del año 2006, ofrecido como prueba en el juicio de García. Ahí en esa sentencia también él hace referencia a lo mismo. Nunca se le dijo, Bahillo, de lo que había dicho. Más aún, en esa sentencia del expediente 11.602 del año 2006, en sus considerandos puestos exclusivamente por ese tribunal actuante, en su jefe Nicolás Barrera expresaba que al llegar el fiscal se acercó el jefe, el jefe de la Unidad Regional Norte y el secretario. En un momento Dilela le dijo que se habían dispuesto todas las medidas y notó que Noguera le disjustó el hecho de que un funcionario había dispuesto medidas en el lugar del hecho. No vamos a hablar sobre la validez de la sentencia, señor Presidente, porque es un acto jurídico que tiene todos los actos, no fue redar ruido de falso, por lo contrario, no fue contradicho a ninguna de las manifestaciones que se vierten, eso considera. La medida dispuesta por Dilela, que son congruentes a lo que está diciendo Barrera en ese expediente que está ofrecido como prueba, también se encuentran aseveradas y ratificada en el cuaderno de prueba número 3 de testigo con privilegio constitucional y ofrecida por la querella y el actor civil, donde en la pregunta B el fiscal Noguera ratifica la declaración de foja 890, complementaria al número 38, como la firma inserta en la misma conlleva la ratificación que allí se señala. Y después en el careo que tuvo exclusivamente con Dilela. ¿Qué es lo que dijo el fiscal? Una vez que llegamos salió a mi encuentro el secretario de Seguridad Ciudadana, doctor Eduardo Dilela. Allí Dilela me anticipó que estaba todo listo para que el personal policial procediera a retirar el cuerpo. Le pregunté si se encontraba la doctora Moyano de la Policía Científica, contestándome que aún no se había hecho presente, en ese momento le pregunté si era o se hacía, advirtiendo que nadie tocaría el cuerpo hasta que yo lo dispusiera, que ahí yo era la autoridad judicial y que dispondría la aprehensión de quien pretendiera hacer lo contrario. ¿Qué significa esto en la función de un fiscal de instrucción? No soy penalista. Reservar el lugar del hecho. Pero no es que daba orden a los efectos de todos los demás, ¿cómo se tenía que preservar ese lugar? Para eso están los funcionarios policiales. Por eso la norma dice que son auxiliares. Varias veces acá no querieron hacer resaltar que el fiscal es responsable de los hechos. Es decir, Vilela fue y le quiso dar orden al fiscal y al fiscal se opuso. Esa conducta que tiene Vilela también se manifiesta en su ida el día 11 de marzo. Porque tal cual como dice Brito acá en su declaración lo señala, yo me preguntaba ¿a qué ha ido Vilela? Más si tenía una fiesta familiar. Todavía me pregunto ¿a qué fue? El 29 de noviembre cuando declara Brito, acá todavía se pregunta ¿a qué fue Vilela? Sin embargo, Vilela dice que recibió una llamada de Brito que fue a la unidad regional que se había encontrado un cuerpo sin vida en Raco. Pero ¿quién no era la prioridad primordial del gobernador y del gabinete? Hacer todo lo posible para descubrir si existía o no quién eran los asesinos de Paulina Alejandra Levo. Nadie quise decir acá que el cuerpo encontró el de Paulina. Nadie. Salvo Brito que tuvo la decencia de decir García me dijo tal cosa. Los demás funcionarios ignoraban, buscaban a otra persona parece. Vilela pertenecía el gabinete era la prioridad del gabinete y se resulta él que no sabía de quién era el cuerpo. Pero ¿qué es lo que es lo más llamativo? Brito según manifiesta Dilela la contestación de la demanda civil solicita la presencia del suscrito en el lugar. Pero si Brito dice que el 29 de noviembre del año 2018 todavía se pregunta ¿a qué ha ido Dilela? ¿para qué va a solicitar que Dilela vaya ese día? O interpretamos de dos maneras. O Brito nunca lo habló cosa que no es así porque acá en el cario quedó determinado que sí lo habló. O Brito nunca lo llamó para que vaya al lugar. no existe otra interpretación. Dilela se quiere deligar de la responsabilidad diciendo que los demás lo mandan. Por eso fueron constantes las preguntas que se hacían por parte de la defensa de Dilela quién era los ministros quién era la esposa del gobernador. Cuando el artículo 105 de la constitución provista le prohíbe dice que los funcionarios son responsables de las resoluciones que tomen y el legislador constituyente no dice si esa resolución son escritos verbales cualquiera en el ejercicio del cargo. ¿Por qué Dilela da órdenes o se autodetermina que puede ejercer órdenes? Brito lo dice en la declaración prestada el 29 de noviembre señor presidente y señores Bocan. con Dilela fue una relación de trabajo de respeto mutuo él fue una persona muy comprometida con su función si yo estaba en un control vehicular creo haber señalado avenida Perón no sé si es así o no ya me disculpo si no es así él llegaba y con los puestos se ponía el chaleco y pedía la identificación de las personas que iban en su vehículo él se presentaba como secretario de seguridad ¿Y Lela daba órdenes? Claro que daba órdenes Yo pregunto desde cuándo un funcionario político puede pedir a los ciudadanos de esta provincia pararse en un control vehicular y la identificación de lo mismo ¿De dónde surgen esas facultades? ¿De dónde están? Más aún en la contestación de la demanda civil se nos acompañó el organigrama funcional del decreto 47 de fecha del 31 de enero del año 2005 ¿Dónde dice? ¿Qué decreto doctor? 47 de fecha 31 del 01 del año 2005 adjuntado en la contestación de la demanda civil ofrecido como prueba y también preguntado por la defensa de Lidera con respecto a ese organigrama De los puntos señalados del organigrama no dice ninguno de esto de lo que está diciendo acá señor presidente ni controlar ruta ni presenciar en los lugares donde están los hechos no son no existe por eso se asemeja con la cuestión del organigrama para decir la orden me lo dieron otro es medio difícil que Brito le haya dado una orden si era subalterno de él difícil ¿Qué es lo que dice el organigrama? como policía de seguridad desarrollar toda actividad de observación y vigilancia destinada a prevenir el delito y aplicar para tal fin lo medio de policía judicial investigar los delitos de competencia de los jueces de la provincia practicar la diligencia necesaria para asegurar la prueba determinar los autores y partícipe entregándolo a la justicia dos prestar auxilio de fuerza pública en el cumplimiento de orden y resolución de la administración de justicia estas funciones nunca fueron cumplidas ni como policía de seguridad ni con prestando auxilio a la fuerza pública ni menos aún los días 11 y 12 del año 2006 nunca investigó la cúpula policial que había cometido los delitos que anteriormente he señalado y la responsabilidad civil por el incumplimiento de la ley 3.656 si los mismos han incumplido o no con las disposiciones que la propia normativa imponía más aún refuerza esto la propia manifestación del doctor Noguera en la prueba número 3 de testigo con privilegios constitucionales ofrecidas por esta querella del actor civil además de ratificar como ya lo dije que lo dice el doctor Noguera las profundas irregularidades que comenzaron a verificarse del accionar policial a partir del día en que se encontró el cuerpo de Paulina fueron denunciados por el señor Levo quien revestió el rol de querellante conforme lo dispuse oportunamente las que fueron recogidas y analizadas por la fiscalía a mi cargo esta denuncia concluyeron en la realización de distintas medidas judiciales entre otras el secuestro de la toma fotográfica que se encontraban en la policía científica la de pedir la intervención directa de gendarmería nacional organismos que realizó la reconstrucción del hecho realización de una autopsia etcétera y a partir de esta reconstrucción se pudo saber o conocer la deplorable actuación policial de modo que para precisar cualquier tipo de responsabilidad penal de la cúpula policial se ordenaron nuevas medidas señor presidente del organigrama del decreto número 47 de fecha 31 de enero del año 2005 ofrecido por prueba por dilela dice que como policía judicial debe investigar los delitos de competencia que son de los jueces de la provincia comunicó a los jueces de la provincia la irregularidad de que había cometido la cúpula policial y que Noguera lo hace referencia hicieron un sumario administrativo para verificar cuál fue la conducta de esta persona y le la consitió todos los actos todos los hechos de una manera conjunta actuando como cuerpo único señor presidente la función que desempeñaron estos funcionarios tanto policiales como políticos en el ejercicio pleno de la función da la sensación de ser cometido un delito por el propio Estado mediante la actividad de la institución policial y funcionarios políticos que violaron la ley es por eso que se establece la responsabilidad como órgano de las personas jurídicas es por eso que se sacó el velo societario en el derecho privado para las disposiciones que son exclusivamente del derecho laboral del derecho del consumidor para ser los responsables aquellos que utilicen la figura y la estructura de las personas jurídicas en beneficio propio es cierto que al momento del hecho no estaba todavía determinado la ilicitud de las personas jurídicas nace con la ley 27.401 claramente en esa ley si bien no es aplicable señor presidente establece el delito de las personas jurídicas por delito cometido a la administración pública usted de los penalistas en el libro que está exclusivamente editado por la ley ya están discutiendo la tentativa de las personas jurídicas en la forma en que se encuentra redactada la norma dile la cumplida orden señor presidente consentía orden ya sea ese consentimiento daba orden con la creación de esa comisión especial o esa comisión por acto administrativo de estos comisarios que nace como consecuencia después de que gendarmería reconstruya el hecho y que prestaban servicio en el propio gabinete de la provincia en el poder ejecutivo podrán determinar que sea una u otra con respecto al acto administrativo en sí lo mismo también con la designación de Barrera o con la designación de Sánchez el artículo 41 para la creación de esos actos administrativos de la ley 4537 que hace referencia al personal transitorio dice de manera expresa si bien se permite la designación de lo mismo a tarea de asesoramiento realización de estudio tarea específica es siempre y cuando no se le asigne funciones propias del personal permanente es decir la propia ley en su artículo 41 ¿qué ley doctor? 4537 prohíbe designar personal transitorio para aquellos que realicen actos que tiene ya el personal permanente acá es cierto que vino exclusivamente tanto Sánchez como Barrera diciendo así se lo ha designado al jefe de policía tal así se lo ha designado a Bahillo así se lo ha designado a López Herrera vergüenza le pide andar señor presidente eso es corrupción si la norma impide que se designen personal transitorio en aquellos que cumplen funciones permanentes ¿para qué vamos a designar comisarios si está en la institución policial? ¿para qué lo vamos a designar a Sánchez y a Barrera para que vean el peso de la ruta o para que vean la estructura del instituto Roca si se encuentran los ingenieros de la dirección provincial de Vialidad o de construcción de la provincia la ley 4.537 en el artículo 43 inciso 4 y 5 que da nacimiento a los actos administrativos dice no se puede dictar actos administrativos que incumpla la finalidad de la ley o que su dictado sea contrario distinto de lo que justifican el propio dictado del acto su causa su objeto porque incumbre fines privados en contradicción con el propio artículo aquí señalado es decir no se puede dictar actos que tengan favoreces fines privados y no quieren hacer aparecer diciendo que son actos válidos y que los demás lo realizaron de manera conjunta es lo mismo cuando nos estacionamos en doble fil y se produce un daño y decimos no si lo estacionamos yo como que no me he visto pero estaba en doble fil pero no se puede ah no bueno lo hacemos todo ah es la costumbre es de cuando en el derecho penal en el derecho administrativo lo uso y los costumbres son aplicables eso se aplica en el derecho privado no en el derecho público señor presidente esto también se encuentra reforzado exclusivamente con la con el ascenso de García en el año 2006 2010 ya lo hemos escuchado y lo hemos visto acá se violó la ley y le la conocía sabía es abogado se puede oponer a su firma se puede oponer cualquier acto que se le realice contrañendo su voluntad o ponerse con su firma no firma no da orden sino aceptó receptó y cumplió le he aplicable el 931 en el 1112 del código civil señor presidente sin perjuicio sin perjuicio de la extensión que con respecto al delito le cabría y que precisarán en sus momentos a los cuales me adhiero tanto a la querencia como a la fiscalía de cámara superó el gobierno de la provincia sin perjuicio de lo dispuesto en la sentencia del 28 del 12 del año 2017 dictada por este tribunal al rechazar la falta de legitimación activa la independencia por conexidad se determinó que la prescripción sea reservada al momento del dictado del fallo ¿por qué? porque la normativa del 4037 con responsabilidad a los codos demandados como superior gobierno de la provincia se encontraría prescripta ya sea que se tome nos dice la codos demandados a la fecha del inicio del 26 de febrero del año 2006 día de la desaparición de Paulina al 11 de marzo del año 2006 fecha en que se encontró el cadáver de Paulina y la constitución como actor civil en fecha 027 02 del año 2015 habría vencido el plazo de los dos años en primer lugar señor presidente estamos en presencia de un hecho doloso del artículo 931 del código civil con las implicancias que traen las otras normativas correlacionadas a esta disposición señor presidente en el tratado de prescripción liberatoria tomo 1 director López Herrera Edgardo edición lex y en ex página 233 en adelante el jurista se pregunta ¿qué eriza contra los responsables del hecho? y nos dice el autor ¿contra quién se supe? no es la menor duda que entre la conjunción de los artículos 3981 3982 y 3982 bis daría la sensación de la aplicación de los dos años que establece el gobierno ¿por qué? porque estamos en presencia de obligaciones concurrentes aparentemente no son concurrentes son solidarias por el artículo 4º de la constitución provincial ¿qué es lo que dice el autor? nosotros opinamos distinto permítame estamos de acuerdo con la otra postura distinta la quereza contra el autor del hecho suspende la prescripción de la acción civil contra todos los responsables aun cuando no sea susceptible de ser que erillado creemos que es posible una interpretación del texto del 3982 bis sin violentar el principio de las obligaciones concurrentes que se invoca como único fundamento o sustento entonces comienza analizando el autor el autor 3982 bis el 3982 bis habla del responsable por eso dice si la víctima de un acto ilícito hubiese deducido quereza criminal contra los responsables del hecho su ejercicio suspende el término de la prescripción civil aunque en sede penal no se hubiese pedido el resarcimiento de los daños esto plantea las siguientes posibilidades nos dice el autor la ley si bien es cierto dice la ley no dice autores del hecho o autores sino en términos más amplio habla responsable expresión que sin embargo no alcanza incluir a los responsables que no pueden ser querellados como las personas jurídicas o las personas físicas que sean garantes del hecho ajeno sin embargo dice la continuación del articulado hace mención a la acción civil suspende la acción civil pero sin distinción lo que puede perfectamente llevar a que se incluya dentro de la suspensión en la acción civil a los que son responsables por manera refleja que es la responsabilidad o la razón de ser desgarantizado no obstante esto también nos dice el autor que se suspende la prescripción cuando existe un trámite administrativo y en la ley 4.537 hay una suspensión de la prescripción el artículo 42 dice lo siguiente transcurrido 60 días desde que un trámite se paralice por causa imputable al administrado el órgano competente le notificará que si transcurrido 60 días de inactividad se declara de oficio la caducidad de los procedimientos archivándose el expediente se exceptúan de la caducidad los trámites relativos a la previsión social y a lo que la administración considere que deben continuar por sus particulares circunstancias o por estar comprometido el interés público operada la caducidad el interesado podrá no obstante ejercer su pretensión en un nuevo expediente en el que podrá hacer valer las pruebas ya producidas las actuaciones practicadas por la intervención del órgano competente produce la suspensión de los plazos legales y reglamentarios incluso los relativos a la prescripción los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quede firme la resolución declarativa de caducidad señor presidente señores vocales doctor morales por favor Alberto lebro mediante la expediente administrativa número 1678 110 L del año 2006 ¿me puede repetir doctor? si doctor 1678 110 L 2006 asunto remite carpeta con copia de pruebas documentales por la investigación del homicidio de su hija Paulina Alejandra Levo entró el 9 de mayo del año 2006 firmado por Carlos Ávila encargado de mesa de entrada de la gobernación ofrecido como prueba instrumental e informativa por la querella el artículo 42 hace referencia justamente a que la presentación del acto administrativo o la presentación administrativa sea realizada ante la autoridad competente todos sabemos del informalismo administrativo la presentación hecha por Alberto haciendo conocer el asesinato de su hija y el encubrimiento de los funcionarios aquí imputados y otros que no se encuentran públicos lo hizo ante el jefe de la administración provincial en los términos del artículo 87 101 de nuestra constitución provincial que es el gobernador de la provincia levo hace la presentación haciendo conocer la muerte de su hija y el encubrimiento de estos funcionarios porque el derecho de su hija ya le había sido transmitida porque el derecho de su hija ya le había sido transmitida a su nieta Leticia Victoria Levo porque conforme señalamos en la resolución donde se le otorga el carácter del tutor adulte el artículo 407 y 411 del código civil permiten al tutor que ejerce la administración de los bienes del pupilo aun cuando no haya sido designado defender los bienes y los derechos del pupilo sin interesar si usted es designado porque si no es designado la responsabilidad del tutor y no afecta exclusivamente a los bienes del pupilo pero en este caso al ser designado y efectuada la presentación se realizó en nombre de su nieta a los fines de salvaguardar el derecho nuestra corte tiene dicho constituye un rigor formal la exigencia de fórmula sacramental en la redacción cuando de la lectura de la presentación respectiva surge en modo indubitable del alcance del objeto de la demanda sentencia número 926 del 6 de diciembre del año 2011 sentencia 6 del 12 del año 2011 el número de sentencia 926 del 6 del 12 del año 2011 sentencia número 926 2011 ¿de qué tribunal doctor? la corte y sentencia número 945 del 23 de octubre del año 2012 2012 por ende el escrito efectuado por Alberto Levo el 9 de mayo el nombre y la representación de su nieta asupendió los plazos de prescripción del 39 del 82 bis por la aplicación del 42 porque no solo no opera la caducidad de 60 días sino porque nunca se le notificó a Alberto Levo que transcurrido 60 días el expediente estaba caduco pero sobre todo no operaba la caducidad porque el artículo 42 hace referencia que no se produce la caducidad de un expediente administrativo cuando esté interesado el orden público o el interés público como sucede con las imputaciones de los artículos 142 245 277 279 248 293 todo del código penal en contra de los funcionarios que fueron determinados en el requerimiento de elevación a juicio en ese expediente administrativo Alberto Levo hace acompañar la querida y le manda por encubrimiento ese expediente administrativo es recepcionado exclusivamente en cabeza del gobernador como jefe y representante de la administración pública más aún señor presidente la propia jurisprudencia nos dice lo siguiente de la lectura de la norma tranquila haciendo referencia al 42 de la ley de trámite de procedimiento administrativo surge que la suspensión del curso del plazo de la prescripción se mantiene vigente mientras se sustancia y se tramita el procedimiento administrativo el plazo se reanudaba se reanudará cuando se declare la caducidad del procedimiento resolución que va de suyo debe ser notificada al administrado para que comience a cobrer nuevamente el plazo pertinente del artículo 9 de la ley el procedimiento no debe ser una trampa para el administrado y para que ello no suceda debe sujetarse al estatuto que lo regla y con respecto y con respecto del principio de bilateralidad y sigue el tribunal no debe soslayarse que el análisis de la queja de conformidad lo establecido en el artículo 21 de la constitución provincial en caso de la silencio de la administración frente a la pretensión del administrado es optativo para el interesado tener por denegado su pedido y concubrir directamente a la justicia más nada impide al administrado que entre el pronunciamiento en sede administrativa ya sea por vía de amparo o por mora en la administración sentencia número 328 de fecha 23 del 03 del 2017 corte suprema de justicia de la provincia de igual manera nuestro máximo tribunal que es lo que dice con el artículo 21 el silencio de la administración constituye solamente una solución procesal consistente en que el ordenamiento faculta al particular para optar por darle un sentido desestimatorio a la inactividad formal de la administración de tal suerte que la denegación de la pretensión tiene su origen en la voluntad del reclamante y no a partir de un acto expreso tas ni presunto del organismo estatal es decir señor presidente que el expediente administrativo 1678 110 L del año 2006 iniciado por Alberto Levo que lo hace en un representación de su nieta ha suspendido el plazo de prescripción porque al ser presentado el 9 de mayo del año 2006 todavía no había comenzado a correr el plazo de los dos años al momento en que se configuró la acción civil refuerza esta tesitura aún más con la iniciación de este expediente administrativo señalado que produce la suspensión del 3982 bis o su inaplicabilidad porque al año 2006 Leticia Victoria Levo contaba solamente con 6 años con 6 años de edad donde ya era aplicable a esa época la convención de los derechos del niño regulado por el artículo 75 inciso 22 de nuestra carta magna del año 1994 y receptado por nuestra constitución provincia en su artículo 24 el artículo 75 y 5 so 22 de nuestra carta magna ha dispuesto que la ley 26.061 sea la aplicable y entre en vigencia de manera inmediata así lo receptó nuestra corte suprema local cuando nos dice sobre el particular debemos recordar que esta corte ha expresado que en consonancia con las obligaciones asumidas el congreso sancionó la ley 26.061 cuyo artículo 1 deja establecido que esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas niños y adolescentes que se encuentran en el territorio de la República Argentina para garantizar el ejercicio y disfrute pleno y efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en aquellos tratados internacionales que la nación sea parte destacando que los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño sentencia número 1410 del 14 del 9 del año 2017 el citado artículo 1 de la ley 26.061 advierte nos dice la corte la omisión en las observaciones de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todos ciudadanos a interponer acciones administrativas y judiciales a fin de reestablar el ejercicio y goce de tales derechos a través de medidas expeditivas y eficaces es lo que hizo Alberto Levo en representación de su nieta conforme al expediente 1678 M 110 del año 2006 dice la normativa en su artículo 1 cualquier ciudadano no está hablando de representatividad no exige representatividad falta que esos derechos no sean cumplidos que le den cuenta el derecho superior del niño para que cualquier ciudadano pueda recurrir a los órganos administrativos gubernamentales solicitando la protección de así que arrendó un seguido el artículo 1 nos dice lo siguiente la convención sobre los derechos de niños de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia en todo acto de decisión o medida administrativa o judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los 18 años de edad cuando se configuró la acción civil Leticia Victoria Levo tenía solamente 15 años esta norma en el artículo 2 dispone los derechos y garantías de los sujetos de esta ley son de orden público irrenunciable interdependiente indivisible intransigible corte suprema de justicia sentencia número 1416 del 14 del 9 del año 2017 es decir que la ley por aplicación de la convención de los derechos del niño le permite a cualquier ciudadano no solo ejercer esa protección sino que por el artículo 2 de la ley dice que los derechos del niño son indivisibles y si los derechos del niño son indivisibles los responsables de la obligación también son indivisibles y el 3982 dice que la suspensión que establece el 3981 no es aplicable a la obligación y cosa indivisible por lo tanto el derecho del niño se encuentra excluido en la suspensión si es que para más se lo quiere tomar si el derecho es indivisible es como dice exclusivamente el 497 del código civil a todo derecho personal le corresponde una obligación personal y si el derecho es indivisible la obligación es indivisible y es indivisible cuando hay sujeto plural las obligaciones o cosa indivisible que dice el 3982 del código civil que están excluidas de la suspensión se aplican en estas circunstancias ¿qué artículo dice doctor? 3982 es decir 3981 no logra la suspensión no tiene aplicación para favorecer o contradecir aquello en favor de quien se hace la suspensión de la prescripción no voy a señalar lo que dice el autor lo que sucede es que al ver las obligaciones que sean indivisible la acción iniciada contra uno de los codeudores solidarios e indivisible afecta todo entre ellos la prescripción inclusive inclusive lo que tiene la obligación derivada pero no por la obligación derivada o refleja sino porque el estado provincial conocía de la presentación de Alberto Levo a través de su nieto conocía el expediente administrativo conocía el interés público que estaba realizando su escrito y acompañando la documentación respectiva conocía vuelvo a preguntar ¿qué hicieron? estamos hablando de delito contra los mismos funcionarios que estaban actuando de nuevo señor presidente ¿qué han hecho? por eso en razón de lo señalado señor presidente la prescripción se debe se debe rechazar y mantenerse la acción civil en todo su término reclamo de los daños y perjuicios en la demanda civil nosotros hemos pedido señor presidente como era viable determinar los importes por daño material lucro cesante daño moral ¿por qué? hemos acreditado en el cuaderno de prueba informativa de la acción civil que Paulina Alejandra Levos era alumna de la carrera de ciencia de comunicación de la facultad de filosofía y letras perteneciente a la universidad nacional de Tucumán que realizó materia y aprobó hasta el 25 de febrero del año 2006 así se encuentra el analítico todo para aquellos que ingresan de una manera normal y habituada que el 26 de febrero que desapareció y que la mataron por asfixia manual tenía una hija llamada Leticia Victoria del Evo que al momento de su muerte vivía con ella que la criaba la cuidaba le daba alimento le daba vestimenta que se requiere toda niña de esa edad era una madre ejemplar como realizó y declaró Virginia Mercado en este acto a pregunta de la asesora de menores como así también toda la familia Soto que no es necesario hablar es cierto que no existe parámetro para poder determinar la evaluación de esos importes de los daños que se reclaman por eso concluimos en nuestra demanda civil a precisarlo a través del salario mínimo vital y móvil vigente a la época es jurisprudencia constante de nuestra corte de nuestras cámaras tomar el salario mínimo vital y móvil actualizar el salario mínimo vital y móvil ya sea la fecha de la presentación del informe por parte del perito o a la fecha de la sentencia aquí la consultora técnica del gobierno hizo referencia a una pericial que ella actuó no dijo cuál fue el fallo yo voy a tomar la sentencia número 166 de fecha del 8 del 8 del año 2017 dictada por la Cámara Civil y Comercial Común de Concepción lo voy a leer todo el fallo que lo que dice en una parte en la última parte exclusivamente los considerando de ese fallo se aclara se aclara respecto del salario mínimo vital y móvil que el vigente a la fecha del hecho año 2012 era de 2.300 pesos según resolución del decreto 750 barra 05 PEN por lo que a la fecha de esta sentencia resulta no representativo del valor que permite una ponderación del valor indemnizatorio frente al incremento significativo del costo de vida circunstancias que me llevan a adoptar el salario mínimo vital y móvil vigente de 8.800 pesos como variable para el cálculo indemnizatorio año 2017 ¿Quién dice que no se toma el cálculo del salario mínimo vital y móvil? ¿Quién dice que hay que dividirlo? ¿Quién lo dice? La propia jurisprudencia que tomado este caso lo dice de manera distinta ¿Y eso es por qué? Porque si no hubiera un enriquecimiento sin causa señor presidente violatorio del derecho propio del artículo 17 de nuestra constitución provincial ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice desligar y hacer pesar la responsabilidad del perjuicio para reclamar los importes en cabeza de la víctima? ¿A dónde se ha visto eso? ¿Es cierto que aquí que la perito contadora desinsaculada cometió un error? Sí es cierto ella lo afirmó es cierto pero es cierto que lo enmendó es cierto que efectuó el cálculo que nos guste o no como estaba hecho y otra cosa pero es cierto que se ajustó a las preguntas que se le hizo en su momento de conformidad con el de gesto procesal civil que no nos guste la respuesta y otra cosa valorarán ustedes señores señores jueces de acuerdo a la sana crítica ¿por qué en su momento señores vocales nos opusimos al interrogatorio de la contadora designada como consultor técnico del superior gobierno de la provincia y que no se hizo lugar acá ¿por qué un perito es parte? ya la corte suprema lo dijo de nuestra provincia la sentencia número 1012 de fecha 6 del 12 del 2014 la función del consultor técnico más que pericial se asemeja a la de un abogado en cuanto presta asesoramiento a la parte de cuestiones de su especialidad y así que no puede darse prevalencia la opinión sobre el perito cuya imparcialidad se presume se ha dicho reiteradamente el valor probatorio de las conclusiones del consultor técnico no puede ser asimilado a la enunciada por el perito de oficio ¿quién impugnó a la contadora? nadie por eso lo entero que no nos guste no los cálculos y otra cosa no van a olvidar ustedes señores jueces nosotros sometemos la decisión de ustedes es tan parcial le digo al informe de la contadora del gobierno porque no es un dictamen que no solo efectuó los cálculos beneficiando a la provincia no me voy a referir a él yo pregunto ¿en dónde se encuentra la imparcialidad e independencia de un consultor técnico para un juicio de esta envergadura traído del propio sello del gobierno provincial les pregunté acá ¿le pagaron la pericia? no ¿le pagan con el sueldo? sí ¿dónde está la independencia? ¿dónde está la imparcialidad? y eso los cálculos para beneficiar a la provincia no hay la menor duda no voy a referir a ello y no me puedo referir porque el propio de gesto procesal civil establece que el consultor técnico para poder impugnar la pericia realizada por el perito desinsaculado o en auto tiene que estar presente la audiencia es decir cuando el superior gobierno de la provincia comenzó a cuestionar e impugnar en ese acto a las decisiones y respuestas tomadas por el consultor técnico o por el perito designado ahí debía estar el consultor técnico y hacer él la pregunta va a venir con posterioridad no es perito de parte no es perito desinsaculado él está pura y exclusivamente para beneficiar a uno de la parte es un abogado lo dice la corte cuando todos de nosotros que hemos ejercido la profesión en el derecho laboral ha venido un trabajador que presta servicio de la misma empresa a declarar en contra del empleador no existe cuando vienen a declarar vienen a declarar pura y exclusivamente no puede que sea despedido no antes por ende señor presidente señores vocales solicitamos que la pericia realizada por la perito contadora sea recetada en toda su parte al momento de dictar la sentencia prueba psicológica también la hemos acreditado ¿por qué la prueba psicológica? ¿por el daño moral? el informe dado por la perito psicóloga desinsaculada acá y no cuestionada si establece que existe una relación de preocupación psicológica de la conducta de Leticia si existe exclusivamente a partir de los 6 años que perdió a su madre que Leticia concurre asiduamente a realizar pruebas psicológicas señor presidente pero la muerte de su madre y no la quebró la reforzó terminó el secundario como todo hijo que quiere hacia su padre que tenga la educación de vida lo terminó a pesar de todas las penurias que tuvo que pasar en estos 12 años que la ha victimizado constantemente a su madre pedimos el 100% si la acción donosa de los imputados que prestaban funciones en los términos que establecen las disposiciones aquí citadas hacen plenamente responsables también al gobierno provincial tener pleno conocimiento de lo que estaba pasando con sus funcionarios cuando se entregó ese pedido administrativo en cabeza del gobernador y ante la autoridad contesté que no hicieron nada por ende era aplicable el 931 el 1078 1079 y 1081 y concordante del código civil y así lo pedí 931 1078 1079 1081 y concordante del código civil señor presidente señores vocales conclusiones finales la conclusión final va a ser una frase de Martin Luther King que dice que tengo un sueño un solo sueño y es seguir soñando soñar con la libertad soñar con la justicia soñar con la igualdad y yo le agrego soñar con la verdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñar por lo tanto y por lo expresado justicia